Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloque Jurídico. El día de hoy vamos a tener la presencia del abogado Miguel Núñez. Y hoy hablaremos acerca de las modificaciones que se hicieron a la ley de hostigamiento sexual, que es muy importante que ustedes sepan y tengan en claro, por eso les vamos a dar todas las modificaciones aquí. Y para empezar, doctor, por favor, ¿cuándo se considera que existe un acto de hostigamiento sexual? Un acto de hostigamiento sexual se configura cuando existe una conducta sexual o sexista por parte de una persona que se denomina hostigador hacia la víctima que se denomina hostigado. El acto sexual es toda aquella conducta que tenga una conducta o un comportamiento sexual no deseado por parte de la víctima y una conducta sexista es toda aquella conducta o comentario que tiende a reafirmar ciertos estereotipos propios del género masculino o femenino por parte de una persona. Entonces, lo importante de la conducta es que ésta sea rechazada por parte de la víctima y tenga alguna de estas connotaciones, o sexual o sexista. ¿Y cuál es el procedimiento que deberíamos seguir? La persona que se considere víctima de un acto de hostigamiento sexual lo primero que debe hacer es comunicar esto hacia su empleador quien a su vez deberá poner en conocimiento el área de recursos humanos sobre la conducta denunciada o advertida a fin de que tome las medidas pertinentes. Una vez que esto ocurra se pone en conocimiento al Comité de Evaluación y Prevención de Sanción del Hostigamiento Sexual. Este comité va a tener como finalidad investigar la conducta que ha sido denunciada, para lo cual pondrá en conocimiento del trabajador denunciado los hechos que puedan configurar el comportamiento sexual. Una vez agotada la investigación, este comité va a comunicar al área de recursos humanos el resultado de su investigación y determinará si existe alguna responsabilidad o no respecto a la conducta denunciada. De igual manera, el área de recursos humanos pondrá en conocimiento del trabajador el informe del Comité de Evaluación y Sanción de Hostigamiento Sexual a fin de que realice sus descargos. Para que finalmente, una vez escuchado al comité y escuchado al trabajador denunciado, el área de recursos humanos de cada empresa tome la decisión pertinente respecto al hecho denunciado. ¿Y cuáles son los cambios y las modificaciones que se han dado a esta norma? Los cambios que ha tenido la norma en relación a la reciente modificatoria se basan principalmente en que ahora existe un Comité de Evaluación y Sanción de Hostigamiento Sexual. Antes la investigación la llevaba a cabo el empleador a través de los recursos humanos o quien haga sus veces, pero ahora es un comité paritario que está conformado por dos miembros del empleador y dos miembros del trabajador por igual cantidad de hombres y mujeres quienes realizan la investigación. Asimismo, otro de los cambios que ha tenido la norma respecto a qué se considera acto de hostigamiento sexual, habitualmente siempre se considera que debía existir una situación de dependencia por parte del trabajador afectado hacia el empleador. Ahora esto ha cambiado y no se necesita que exista una relación de dependencia laboral respecto a la víctima en cuanto al hostigador, sino que simplemente tiene que haber alguna conducta sexista o sexual no deseada y rechazada por parte de la víctima. ¿Qué deben considerar las empresas en cuanto a esta modificación que se dio a la ley de hostigamiento sexual? En función a los cambios que ha tenido las modificatorias respecto a la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, las empresas deben considerar los siguientes aspectos. Uno, toda persona que denuncia un acto de hostigamiento sexual debe recibir la debida ayuda psicológica por parte de la empresa para tratar y superar esta situación evidentemente negativa. Para eso, toda empresa deberá tener adecuado un servicio a brindar que esté a disposición de los trabajadores hostigados sexualmente en caso de esto ocurra. El segundo aspecto que se debe considerar es el Comité de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Toda empresa debe y está obligada a partir de ahora a contar con un Comité de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En este punto, una precisión. La obligación es extensiva solo a las empresas que tengan 20 o más trabajadores. Sin embargo, las empresas que pueden tener una cantidad menor tienen la obligación de contar con representantes, un delegado por parte de la empresa para prevenir este tipo de actos. Y la tercera modificatoria que la empresa debe tener en cuenta o consideración es el desarrollo de políticas o documentos que regulen todo el procedimiento y todo lo que estamos haciendo en referencia para que las empresas puedan conocer y comunicar adecuadamente a los trabajadores la existencia de algún acto de hostigamiento sexual. Finalmente, las empresas deben considerar que cuando ocurra este tipo de actos deben comunicar inmediatamente al Ministerio de Trabajo. La ocurrencia del hecho y el resultado de la investigación. ¿Cuál es el plazo que las empresas tienen para esto? Son 60 días a partir de la publicación de un protocolo que emitirá Zunafil y el Ministerio de Trabajo para la adecuación. Entonces, de acá aproximadamente un mes o un mes y medio debe estarse emitiendo el protocolo y a partir de esa fecha las empresas tendrán 60 días para adecuarse. Y el día de hoy tuvimos un tema muy interesante. Recuerden que todos los martes y jueves estamos con la mejor información legal gracias a Estudio Muñiz. Estudio Muñiz Arequipa brinda un servicio legal con un alto estándar de calidad a un precio competitivo y en tiempo oportuno. Un equipo conformado por más de 30 abogados especialistas están a su disposición. Lo esperamos en Avenida Bolognesi 201 Yanaguara, teléfono 054-2514-76.